Por su fortaleza como empresarias, profesionales, estudiantes, trabajadoras o madres, FIA dedica un día entero a celebrar a la mujer. Su ingreso costará solo 4 soles. Ellas podrán recorrer y entretenerse con las novedades de la feria. Y por la tarde, disfrutarán al lado del Sol de México, el imitador de Yo Soy de Luis Miguel. Con canciones como La Incondicional, Ahora te puedes marchar y Hasta que me olvides. Los clásicos del pop y la balada llegan con las imitadoras de Lucero y Alejandra Guzmán, que harán saltar y gritar a todo pulmón éxitos como Eternamente Bella Bella. Hola, hola amigos, soy Lavero, más conocida como Alejandra Guzmán y yo soy. Y quiero invitarlos para encontrarnos este martes 13 de agosto y cerrar juntos el Día de la Mujer. El talentoso Tony Khan volverá a robar sonrisas y suspiros con su imitación de Sandro. Además de Rosa Rosa, el imitador de Sandro nos deleitará con clásicos como Porque yo te amo y te propongo. Tus labios de rubín y de rojo farmacé Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí En FIA, la seguridad y tranquilidad están garantizadas Con personal privado de seguridad, la Policía Nacional del Perú y serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Además contaremos con el respaldo de miembros de los bomberos voluntarios del Perú y un puesto de salud de atención al público. Las más de 15 áreas en que está dividida este año FIA han sido planificadas para ofrecer a los asistentes diversas experiencias. Desde comerciales en la Expo Cuero y Calzado, vivenciales en el juego La Casa de Papel o gastronómicas en el patio de comidas, zona de snack y postres, zona de brasas y cafetería. Este 2019 en FIA buscamos reducir la contaminación ambiental y facilitar la compra de entradas. Ya no imprimiremos las mismas. Puedes pagar tu ingreso en la puerta de FIA, también en cualquier agente GasNet y para mayor facilidad se puede adquirir la entrada por Internet a través de la plataforma de venta de entradas Join Us. La Asociación Empresarial Cerro Juli invita al público a participar de la Feria Internacional Arequipa que hoy se consolida como uno de los escenarios de encuentro empresarial, cultural y de entretenimiento más grandes del sur del país.